Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Hoy tenemos Blu-rays y como vais a ver, tiene protagonismo principalmente el cine de terror Casposillo, Serie B y más bien Serie Z, como vamos a ver. Pero vamos con la excepción, que es un Blu-ray de música. Bueno, son todos de Amazon, menos este, que es de eBay, de una tienda que se llama Rare Waves. Me crucé por cuatro euritos este concierto de los Black Krauss, que es el Warpaint Live. Warpaint es un disco de Black Krauss e hicieron un concierto tocando el disco entero y luego, pues, diferentes versiones y algunas cosillas raras. Los Black Krauss a mí me encantan. Yo tuve la suerte de verlos, creo que en el año 92, en la gira del segundo disco, en la extinta Sala Canciller de Madrid. Y me acuerdo que fui al concierto y había unas chicas que se pusieron a llorar directamente para que les vendiera mi entrada y me daban un montón de pasta más de lo que había costado. Pero en esa época estaba estudiando en Madrid y dije, qué vayos, que si no aprovecho ahora para ver conciertos, a ver si voy a poder verlos de nuevo. Y la verdad es que me dieron pena las chiquillas. Les tenía que haber pedido el número de teléfono para contarles después. Es que antes no había ni móviles en esa época, en el año 92. Pero bueno, disfruté del concierto, eso sí, fue una pasada. Y un grupo que precisamente ahora, en noviembre, viene a España, el We Think, con una gira conmemorando el primer disco, el Shake Your Money Maker. El segundo, ¿cómo era? El Southern Harmony & Music Companion, me parece, sí. El que venía Remedy y todo ese. Bueno, y el primero que fue con el que se dieron a conocer. Que se dieron a conocer porque, aparte del primer disco, giraron de teloneros de los Rolling Stones. Bueno, me estoy enrollando un montón con los Black Crows. Cuatro euritos, un concierto que seguro que está muy bien. Y vamos con las pelis de Amazon. Estas pelis han salido en torno a los dos euros. Me puse a mirar lo más barato y casi todas son versiones alemanas. Vamos con esta, digamos, que se sale un poco del resto. Que creo que es versión inglesa, que es una peli de Jason Statham. Que por lo que leí en una review de los clientes de Amazon, por lo visto no ha sido editada en España, en Blu-ray. O sea, que era una buena oportunidad de pillarla. Y se llama Wild Card. Aquí vemos al bueno de Jason Statham, en Las Vegas. Y dice Featuring 10 minutes of footage not seen in cinemas. Bueno, aquí no nos dice de la peli, sino que tiene 10 minutos de metraje adicional. Y será la típica peli de acción que se meterá en algún lío en Las Vegas y acabará, pues, o dando leches o tiros a los malos de turno. Una peli que, bueno, seguramente puede que esté bien. Como curiosidad, el Blu-ray viene en caja negra, que no es muy normal. Y vamos con las de Miedito. Voy a empezar con la que a priori es menos mala. Que es esta de Dead. Más bien en versión limitada, 2-disc edition. Vale, cuando vemos el logo chungo este ya sabemos que es versión alemana. Que es la calificación de de alemanas. Bueno, tenemos 2.18 y 2.16. Y esta peli de zombies, la gracia que tiene, es que se desarrolla en África. O sea, que son zombies africanos, pero que nadie se ofenda. Bueno, yo hubo zombies africanos en Resident Evil 5. Pues nada, de Dead, que esta parece que está bastante bien. El resto sí son bastante cutrillas. Bueno, esta no porque esta es de un clásico de primero de los 80. Death Ship. Recuerda, aunque esta es original, luego sacaron una peli que se llama Ghost Ship. Así con una portada parecida, pero no tiene mucho que ver. Y vienen actores conocidos. Viene George Kennedy, un actor mítico de los 60 y 70. Y Richard Krenak, que sabéis que era el mando de Rambo, en las pelis de Rambo. El coronel Truman era, ¿no? ¡Coronel Truman! Bueno, pues Death Ship, un terror ahí en alta mar. Supongo que unos incautos se encontrarán con este barco chungo, se subirán y las pasarán putillas. La verdad es que es una peli que me sona de haberla oído hablar en su momento, pero que nunca tuve la oportunidad de ver y no está de más tener un clásico ochentero en Blu-ray. Obviamente estas pelis vienen en alemán y en inglés. Se traerán subtítulos en alemán, pero bueno, se ven en inglés y no pasa nada. Que tampoco será muy difícil seguirlas. Yo controlo inglés y aparte no creo que los argumentos sean como para perderse. Me estaba fijándome y tampoco son tan cutres las pelis. Esta se llama Citadel. Vodas, voces, vaunt a Rock Solid, The Slowburn, Creep Out. Pelis que ha tenido ahí un par de premios. Esta peli creo que es inglesa. Y es como, no sé, algo pasa en la ciudad y... Más bien que terror es, terror thriller o así. Y la que sí es serie Z, es que tengo otro pedido hecho que sí es más casposo. Este no, no ha sido tan casposo. Esta quizás sí sea más casposa. Miguel Ferrer, Hard Ride to Hell. Esta es una típica peli como de las pelis de exploitation, así setenteras, de moteros satánicos. Y no sé, capaz que está bien, ¿no? Sí, yo leí la crítica y tampoco la ponían tan mal. O sea, no nos vamos a esperar aquí ninguna joya del séptimo arte, pero puede que tenga su gracia también. Este Hard Ride to Hell con un título muy molón. Esta mujer con la boca requete abierta. Bueno, pues estos han sido los Blu-rays. Así de cosas así muy, muy baratas, ya os digo. En torno a los dos euros o dos y pico. Y vamos entonces a repasarlos. Tenemos un, entre comillas, clasiquillo de primeros de los 80. El cine de terror así normalito. O sea, no es que sea gore. Además, tiene actores conocidos. Es el Death Ship, el barco de la muerte. Das Original. Citadel. Hard Ride to Hell. The Dead, que era de la de los zombies en África. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Que es un señor de color. Y luego teníamos esta curiosidad de Jason Statham, que no conocía, la verdad. Wild Card. Y el concierto de los Black Crows, el Warpaint Live. Que yo os hice un repasillo de mis aventuras con los Black Crows. No los volví a ver nunca más, solo los he visto esa vez. Y para el concierto de noviembre está chungo, porque es entre semana. Y este año hay mucho concierto y no creo que pueda ser. Aunque bueno, nunca se sabe. Pues esto ha sido todo. Seguís Blu-rays. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.